¡Adiós! Con el propósito de generar desarrollo sustentable y sostenible de las provincias del norte del Ecuador, como Esmeraldas, Inbabura, Carchi y Sucumbíos, los prefectos de estas provincias suscribieron el acta constitutiva de la creación de la Amán Comunidad del Norte, cuyo objetivo fundamental es el de profundizar una alianza estratégica de los gobiernos seccionales. Los objetivos específicos son impulsar la ampliación y actualización del convenio de Esmeraldas, elaborar el plan de desarrollo, promover el corredor económico, concretar procesos iniciados en cuanto a cuencas hidrográficas, formular y ejecutar acciones propuestas en planes, programas y demás iniciativas relacionadas con mejorar la gestión de competencias, favorecer los procesos de integración territorial, impulsar la gestión compartida de las cuencas, emprender apoyo mutuo entre procesos de descentralización, autonomía. El prefecto de Carchi fue elegido por un año como presidente de la Amán Comunidad, mientras que el prefecto Orlando Grefa fue elegido vicepresidente. Eso va a permitir trabajar con proyectos grandes, con proyectos que vayan a beneficiar a nuestros pueblos en seguridad, porque queremos nosotros que nuestros pueblos también tengan paz y tranquilidad, queremos unir a este país, queremos integrar a la Amazonía con otras regiones, por eso estamos buscando con este convenio, hoy se cristaliza el sueño. Esta decisión política de los cuatro prefectos es fundamental para generar desarrollo para estas provincias. El prefecto de Carchi, René Yandún, afirmó que este es un primer paso para buscar la integridad y promover los grandes proyectos en seguridad y desarrollo. Con lo que hemos comprometido los prefectos de la Amán Comunidad, esto es Esmeraldas, esto es Carchi, Imbabura y Sucumbíos, yo creo que la producción especialmente de la sierra y por qué no decirlo también parte de la costa podría transitar por estos sectores y de aquí salir hacia el coca y de luego pues seguir el recorrido de Manaos, razón por la que la interoceónica que se ha hablado sobre muchísimos años, este momento se está haciendo una realidad tal vez inesperada, pero yo creo que a poco tiempo estaremos habilitando estas carreteras. Para el prefecto de Imbabura, Diego García, esta es la oportunidad que se necesita para generar progreso y desarrollo para las provincias de esta parte del país. El prefecto de Imbabura destacó el impulso que se dará a las cuatro provincias para promover grandes obras que requiere la población. Lógicamente teníamos que delinear y formular un documento técnico en el mismo que estaba constando el análisis de las cuencas hidrográficas, el uso del suelo de la mancomunidad, el crecimiento poblacional, los asentamientos étnicos afroecuatorianos, el sistema productivo regional, la generación de energía eléctrica, la conexión vial, los circuitos turísticos y las zonas industriales, las universidades, las estrategias territoriales previstas por el nivel central del gobierno y lógicamente las áreas de producción de la mancomunidad. La prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, luego de la firma de la mancomunidad, afirmó que luego de ser unidos también seremos grandes. La prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, destacó el aporte significativo de todos los prefectos para lograr la mancomunidad. Y vamos entonces con ese desarrollo económico, vamos con fomento productivo, vamos con ese fortalecimiento al corredor turístico y vamos para ver cómo conseguimos una central hidroeléctrica que tenemos grandes potenciales hídricas para poder impulsar. Los prefectos también se dieron tiempo para visitar el puente internacional sobre el río San Miguel y también la construcción del puente sobre el río Aguarico. Monolíticamente unidos y en un gesto de hermandad, los cuatro prefectos visitaron el puente internacional sobre el río San Miguel que conecta con Colombia y departieron unos instantes con los habitantes tanto de Ecuador como del vecino país. Igualmente recorrieron el sitio donde se está construyendo el puente sobre el río Aguarico donde se impresionaron de la magnitud de la obra y destacaron el trabajo del prefecto Orlando Grepa. Es positivo porque esto va en beneficio del desarrollo de los pueblos y como no de la provincia aquí de Sucumbíos. En ese sentido hoy que tenemos una mancomunidad, seguiremos luchando para no que solamente se construya este puente sino habilitar o rehabilitar la vía interoceánica. Hasta aquí el presente reporte informativo. Les esperamos hasta otra oportunidad. Construyendo desarrollo para todos. Orlando Grepa. Firmen su gestión.